Hola a todos, namasté, mi nombre es Liliana, un gusto que me estés acompañando en este nuevo video que está dedicado a la realización de una secuencia para mejorar nuestra postura. Muchos de ustedes me han preguntado a través de mis redes sociales, que si no me sigues te recomiendo que lo hagas, me encuentras como Liliana Yoga, etc. en Instagram. Me han preguntado sobre este aspecto, ¿qué pueden hacer para corregir su postura? Muchos de ustedes me comentan que tienen algunas cuestiones en columna, que sienten como un tipo de joroba, que se sienten incluso hasta bajos de ánimo, etc. La corrección de postura es muy importante y aunque también la trabajamos cada vez que hacemos yoga, por eso siempre te estoy diciendo que mantengas tu espalda larga, que imagines que te jalan un hilito de la coronilla, que mantengas tus hombros lejos de tus orejas, todo eso es ir corrigiendo postura mientras estamos a la hora de la práctica de yoga. Pero qué mejor enfocarnos en una secuencia en la que específicamente nos dediquemos a corregir y hacernos conscientes de este tema. Los beneficios de la corrección de postura son muchísimos, pero fundamentalmente nos ayuda en tres aspectos. El primero, el mantener nuestra columna sana y flexible. Es muy importante que no llegues a lesionarte, más bien prevenir. El yoga es una medicina preventiva. El que también nosotros mantengamos una buena postura nos ayuda muchísimo para mejorar nuestra autoestima, nuestra seguridad, porque cuando nosotros corregimos nuestra postura, automáticamente todo cambia. Nos sentimos empoderados, nos sentimos fuertes, nos sentimos seguros. Te voy a presentar cinco de las sásanas que más nos van a ayudar a corregir la postura corporal. Y al final también, si cuentas con poquísimo tiempo, pero quieres arreglar este tema, al final te voy a dar un tip buenísimo que puedes hacer todos los días y no te va a tomar más de un minuto. Como siempre te digo, escucha a tu cuerpo, da a tu ritmo y nada de exhala, pero sobre todo disfruta muchísimo de esta secuencia. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la primera asana. Te vas a colocar en medio de tu tapete. Vamos a hacer uttanasana con brazos enganchados. Ya lo hemos hecho, pero esta postura es buenísima para el propósito del día de hoy. Te vas a colocar con tus pies completamente enraizados en el mat. Vas a enganchar tus manos, abdomen hacia adentro. Vamos a ir hacia adelante. Vamos bajando. Mirad hacia la punta de tu nariz. Diez respiraciones. Imagina que están jalando tus manos. Hacia arriba. Abdomen contraído. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Respiraciones largas y conscientes. Ocho, nueve y diez. Voy subiendo el redondito. Excelente. Les hago manos. Inhalo arriba. Engancho hacia adelante. Voy hacia adelante. Imagina ahora que quieres tocar la pared de enfrente. Brazos largos. Bajo nuevamente. Uttanasana. Manitas. Alma. Relaja tu besa. Mirad hacia tu ombligo. Excelente. Vamos con la postura número dos. Que es perro mirando hacia arriba. Extiendo mis piernas. Brazos largos. Tus hombros lejos de tus orejas. Abdomen hacia adentro. Tu mirada hacia arriba. Cuando te digo mirada hacia arriba, no es que mandes tu cabeza hacia atrás. Simplemente es mirar hacia el cielo. Cinco respiraciones. Empuja el mar. Todo tu cuerpo está activo. Espalda larga. Dos. Cuatro. Cinco. Regresa a tus rodillas. Abre. Y vamos a balasana. Manda tu frente al mat. Vamos con la tercera postura. Nos vamos a acostar en nuestro mat. Flexiona tus rodillas. Vamos a entrar en un puente sencillo. Recuerda que el sugerido es que tus yamitas rocen tus talones. Vamos a subir. A la posición. Recuerda que esta postura es tus rodillas alineadas hacia arriba y hacia el frente. Brazos largos. Acomodo mis homóplatos como si quisieran juntarse. Vamos a permanecer. Diez respiraciones. Te estoy presentando las posturas para posteriormente hacer una secuencia, unas dos secuencias más fluidas. Tres. Tomarnos el tiempo de concientizar sobre nuestro cuerpo. Cuatro. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Bajo. Regreso nuevamente a posición original. Nos vamos a incorporar y vamos a entrar a una mesa. Tus manos, los deditos de tus manos mirando hacia el frente. Piernas abiertas al ancho de tus caderas. Vamos a elevar la pelvis para formar esta mesa. Mirada hacia arriba. No dejes caer tu cabeza. Cinco respiraciones. Empuja el mat. Bien enraizados manos y pies. Hombros lejos de tus orejas. Tres. Cuatro. Cinco. Y bajo. Excelente. Vamos con la postura número cinco. Se llama cara de vaca. Vas a colocar una rodilla sobre otra. Espalda larga. Esta postura hace mucha flexibilidad en hombros. Así es que nos va a ayudar a corregir automáticamente. Precisamente la postura. Vamos a tomarnos por detrás de la espalda. De esta manera. Si no alcanzas a enganchar tus dedos por detrás de la espalda, te puedes ayudar con un cinturón. Lo importante, recuerda, es que hagamos ese efecto de estiramiento. Vamos a permanecer en esta postura durante 20 respiraciones. Y vamos a comenzar. Recuerda alinear tus rodillas. Enganchamos. Enganchamos por detrás de la espalda. Automáticamente, nuestra columna queda recta. Abdomen hacia adentro. Imagina que te están jalando con un hilito a tu coronilla. Una, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Suelto manos. Relajamos. Y ahora vamos del otro lado. Es decir, ahora en lugar de nuestra pierna derecha arriba, ahora va la izquierda. Es muy importante siempre hacer cada postura en ambos lados. ¿Ok? Entonces ahora nuestra rodilla izquierda quedó arriba de la derecha. Vas a notar quizá un ligero cambio de un lado a otro. Recuerda que siempre somos más flexibles de un lado. Ahora llevo mi mano derecha hacia atrás y engancho con la izquierda. Uno. Dos. Respiraciones conscientes. Tres. Siente la postura. Cuatro. Cierra tus ojos incluso. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Ocho. Inhala y exhala solamente por la nariz. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Suelto manos. Regresa. Una vez que ya te presenté las asanas, vamos a hacer el segundo y tercer bloque más fluidos. Vamos a comenzar. Empezamos con uttanasana con brazos hacia atrás. Recuerda pies bien plantados en el mat. Abdomen hacia adentro, hombros lejos de nuestras orejas. Engancho manos. Voy hacia adelante. Flexiona un poco tus rodillas ligeramente. Voy subiendo mis manos. Llevando mi espalda. De manera recta y gentil. Y mirada hacia la punta de tu nariz. No estoy pegando el cuerpo completamente, ¿ok? Es importante. Estoy manteniendo una apertura entre mi pecho y mis piernas. Tres. Espalda larga. Abdomen hacia adentro. El abdomen es fundamental para mantener una buena postura. Es el que protege nuestra columna vertebral. Un abdomen fuerte es básico. De aquí voy subiendo como si te jalaran de tus manos. Subo. Deshago manos. Deshago manos. Inhalo. Mirada hacia arriba. Exhalo. Engancho manos. Y voy hacia adelante. Largo. Quiero tocar la pared de enfrente. Ahora sí, manos completamente en el mat. Me pliego. Mirada hacia la punta de mi nariz. Excelente. Segunda postura. Pero mirando hacia arriba. Me coloco en cuatro puntos. Y preparo mi postura. Excelente. Llevo hombros lejos de mis orejas. Abdomen hacia adentro. Tu cuerpo está completamente activo. Empuja el mat. Cuatro. Cinco. Excelente. Bajo rodillas. Abre. Vamos hacia balasana. Frente al mat. Exhalo. Vamos a la siguiente postura. Preparo mi posición. Voy subiendo mi pelvis. Mis homoplatos. Quieren juntarse. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. 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 Uno. Voy bajando gentilmente. Vamos a la siguiente postura. La mesa. Diez respiraciones. Nueve. Ocho. No dejes caer tu cabeza. Tres. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Bajo. Vamos a la postura número cinco, que es cara de vaca. Recuerda rodilla derecha por encima de rodilla izquierda. Comenzamos. Llevo brazo derecho hacia atrás. Engancho con el izquierdo. Ya sea que lo puedas hacer con tus manos o bien a través de un cinturón. Espalda larga, abdomen hacia adentro. Veinte respiraciones. Dos. Tres. Coronilla larga. Cuatro. Seis. Ocho. Diez. Diez. Ocho. Seis. Cuatro. Dos. Suelta tus manos y vamos al lado contrario. Ahora nuestra rodilla izquierda pasa por encima de nuestra rodilla derecha. Alineamos rodillas, espalda larga. Y ahora llevo mi brazo izquierdo por detrás de mi espalda y engancho. Cuatro. Seis. Abdomen hacia adentro. Te están jalando de la coronilla. Seis. Ocho. Diez. Diez. Ocho. Seis. Cuatro. Dos. dos, deshago manos, excelente, vamos ahora por el tercer bloque y último, ya no sabemos las asanas, comenzamos, vamos a procurar tener un poco más de permanencia, siempre escucha a tu cuerpo, comenzamos, primera postura uttanasana, brazos enganchados, voy hacia adelante, flexiono ligeramente mis rodillas, espalda larga, hombros lejos de mis orejas, espalda larga, recta, cuatro, seis, ocho, diez, excelente, de aquí subo, subo, suelto mis manos, inhalo profundo, engancho arriba, voy hacia adelante, quiero tocar la pared de enfrente, bajo, manos completamente en el mat, cerca de mis pies, me pliego completamente uttanasana, mirada hacia la punta de mi nariz, excelente, de aquí viajo a cuatro puntos, y voy a entrar a perro mirando hacia arriba, preparo, postura, dos, cuatro, seis, ocho, diez, meto mis rodillas, vamos a barrasana, frente al mar, dos respiraciones, siguiente postura, me cuesta en el mar, vamos a un puente, voy subiendo, diez respiraciones, voy metiendo un poco más mis hombros para que mis homóplatos puedan juntarse, rodillas alineadas, está sana, recuerda que es hacia arriba y hacia adelante, cuatro, dos, seis, ocho, diez, bajo, voy bajando despacito, y ahora vamos a la siguiente asana, me incorporo para entrar a la mesa, sube tu pelvis, brazos fuertes, abdomen hacia adentro, no dejes caer tu cabeza, diez respiraciones, dos, cuatro, seis, ocho, diez, una más, excelente, bajo, y vamos a la última postura que es la cara de vaca, recuerda rodilla derecha sobre rodilla izquierda, alineamos rodillas, lleva tu brazo derecho hacia atrás, engancho izquierdo izquierdo, espalda larga, coronilla, recuerda que tenemos un hilito, y alguien no está jalando para corregir aún más, espalda más larga, abdomen hacia adentro, tu abdomen es fundamental para corregir postura, para mantener tu espalda en buen estado, es la protección de nuestra columna vertebral, por eso soy tan insistente con que siempre esté tu abdomen contraído, fuerte, en forma. una, seis, ocho, diez, ocho, diez, ocho, seis, ocho, seis, ocho, dar o dos, diem fairlyagua безопас siente la postura, escucha tu cuerpo, cuatro, dos, deshago manos, vamos ahora del otro lado, es decir, ahora mi rodilla izquierda queda por encima de mi rodilla derecha, ahora, colocamos la postura, rodillas alineadas, brazo izquierdo, por detrás de mi espalda, engancho con mi mano derecha, diez respiraciones, ocho, cierra tus ojos, siente la postura, siente como tu espalda se siente más larga, tu coronilla está hacia el cielo, abdomen hacia adentro, tus isquiones los sientes completamente, los isquiones son los huesitos que están por debajo de nuestros glúteos y es fundamental que cuando estamos sentados sientas ambos huesitos, eso le da simetría a tu cuerpo, ocho, diez, ocho, vamos de regreso, seis, cuatro, siente tu cuerpo, escúchalo, dos, abre tus ojos, suelta manos, y para terminar quiero darte un tip buenísimo, si es que no cuentas con mucho tiempo incluso para hacer alguna rutina tan pequeñita como la que acabamos de hacer y también si pasas mucho tiempo sentado, esto te va a ayudar muchísimo para ir corrigiendo la postura, solamente te va a llevar un minuto al día, así es que es súper sencillo, solamente necesitamos un espacio en la pared, nos vamos a colocar de espaldas a una pared, vas a pegar tus talones completamente al filo de la pared, todo tu cuerpo debe estar completamente pegado, aquí se va a corregir también la posición de la pelvis, abdomen hacia adentro, tu barbilla va en dirección ligeramente hacia tu pecho para que alarguemos la cervical y vas a abrir tus brazos de esta forma como un cactus y vas a permanecer aquí durante un minuto, es todo lo que vas a hacer y te ayuda mucho también, como te comentaba, si estás mucho tiempo sentado, que por lo menos te levantes un minuto cada hora, eso bueno, va a ser una gran diferencia. Este tip me lo dio un médico, el médico que me trató y ayuda muchísimo a ir corrigiendo nuestra postura, salud de nuestra columna vertebral y solamente te lleva un minuto al día. Esto ha sido todo por este video, espero que te haya gustado, si es así por favor compártelo. Recuerda que si aún no te suscribes al canal, te sugiero que lo hagas y activas la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de las futuras clases. También si aún no me sigues en mis otras redes sociales, te sugiero que lo hagas, me encuentras como Viviana Yoga en Twitter e Instagram, también constantemente estoy compartiendo contenido muy interesante sobre la práctica de yoga. Muchísimas gracias por permitirme ayudar tu práctica nuevamente el día de hoy, te envío un gran abrazo y recuerda dar sin condición y recibir con agradecimiento. Namah. ¡Gracias!